buena gente acaba de salir un evento para conseguir los ansiados zapatos angelicales como ven un giro está 19 diamantes y 5 giros está 80 o sea son 80 entonces si voy a tirar son en 10 giros de 5 bueno 50 giros son 800 diamantes bueno no es tan tan barato que digamos vamos a ver la bolsa de premio urgente este es el puño de hayato renacido estos son los botas angelicales está demasiado cool necesito sacarlo si o si después lo demás es puro relleno no sirve para nada pero bueno vamos a ver en teoría en teoría debería salir más o menos rápido creo así que vamos a ver confirmamos y me salieron los zapatos en el primer tiro gente en serio está recetado no me no me lo esperaba bueno y quiero conseguir los puños de hayato también así que vamos a darle ya tengo los zapatos angelicales así que vamos a darle otro tiro de 80 me tiro pura cajita vamos a darle otros cinco tiros me salieron dos collares para nada salen los puños de hayato vamos a mandarle otra vez gente pura cajita pura cajita creo que hay que reiniciar el evento a ver si tenemos suerte vamos a reiniciar el evento más tarde jugamos richard vamos a mandarle esperemos que no nos esta fe arena pura cajita pura cajita ya vamos creo que más de 7 tiros para conseguir la skin me faltan dos símbolos dos tokens pero yo quiero los puños de hayato nada nada gente nada creo que voy como 300 400 diamantes vamos a darle otra vez pura cajita creo que va a tocar reiniciar el juego vamos a hacerlo rápido vamos a darle gente quiero esos puños de hayato creo que voy a gastar 1000 diamantes más si no me sale creo que ahí dejo el evento supongo que más adelante se ha enterado otra vez vamos a darle gastar los 5 tokens vemos que ya tenemos menos de 22 mil diamantes así que vamos a darle que probablemente voy a gastar unos 1000 más si no me sale chau chau en nada en realidad está demasiado complicado sacar acá los premios mayores no vamos a 잔é geme inferiores vamos a dar unos 10ope vamos nomás no Ol cottage 줄줘 vamos a tratar 3 bonitas de julio mm y por fin no, un collar no, un collar no es el puño de hielandos vamos a tener giros gratis asi que vamos a darle buscando laпол Mackie vamos a darle, a ver, esteart este ticket Se van a la colección Se envió a la colección Vamos a mandar esos a la colección ¿Qué más tengo por acá? Puro fragmento que no me sirve Puro fragmento que no me sirve Fogata Ya tengo esta caja de armas Vamos a intercambiar por 7 giros Y nada, gente, pura caca Creo que vamos a intercambiar también estas cajas No me da nada bueno Este de acá también No tengo todas estas de graffiti también Vamos a ver si conseguimos Sin gastar tanto Bueno, nada, pura caquita En la quiebra Vamos a entrar otra vez al evento Llevamos una buena cantidad de diamantes, gente Casi 800 creo 800 diamantes, más o menos Vamos a usar esto Un ticket de armas Gracias por nada, Krania Otro ticket de armas En la ruina Otro ticket de armas Vamos a usar Vamos a tirar otro tiro creo A ver Vamos a darle Vamos, gente En la quiebra Otro tiro más Otro collar Bueno, ya me salió la skin máxima Pero yo quiero Yo quiero los puños de Hayato, gente Esto de acá no me sirve Esto tampoco Nada, gente Nada Está saliendo por acá Está complicado sacarlo Bueno, la verdad que sí Ticket de diamante Gracias por nada Bueno, vamos a mandar estos tickets A la bolsa Que sirven siempre Vamos a darle Otros tiros A ver qué onda Nada Pura caca Que se me estaba acabando Y los mil diamantes Que dejé como tope Ahora no sé Si seguir o no Vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto De acá En la quiebra Nada Pura cajita Pura cajita Vamos a darle Otro giro, gente Se me están acabando Los diamantes Bueno, el tope que mandé Porque no pienso gastarnos Más de mil, creo Así que Nada, gente Nada 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 Vamos a reiniciar Otra vez El evento Está re complicado Sacar Esos Puyos de Hayato Vamos a ver Usar esas tres recompensas Nada Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y lo más seguro Es que lo Que lo regalen Más adelante Así siempre Galena Vamos a ver Necesito Esos puños O hay más Puro relleno Vamos a darle Lo peor de todo Que ni siquiera Tengo Hayato Renacido Pero bueno Se me acaban El tope De mil Que dejé Bueno Vamos a reclamar Esto de acá Que no me sirve Bueno, la peor así Esto sí Y bueno Esto no tanto Que digamos Vamos a ver Si nos hace El milagro Nada Acá Tampoco En la ruina Vamos A mandar Otro giro Bueno Nos quedan Prácticamente Un giro más Y quedamos ahí Nada más No pienso Gastar más Supongo que es por la cantidad De diamantes Que la hace Difícil Y arena Así que Lo voy a quedar Acá Parece que sí Vamos a usar Todo Esas Para girar Dos tiros Nada Y por último El último tiro Nada gente Y quedó Eso ahí No pienso gastar Tanto Así que Vamos a enviar Esto a la colección Bueno Que no me sirve Eso vamos a dejarlo ahí Gente Así que Vamos a darle Que es lo que nos ha dado Esta vez He gastado Mil Cuatrocientos Diamantes Más o menos Gente Y no me ha salido Está re complicado Este es el paquete Gente No lo quería sacar Yo quería los zapatos Y esos puños De jayato Pero bueno Entra ahí Si jugamos Más tarde Vamos a ver Los botines Y acá Están Gente Bueno Al menos Saqué Las botas Gente Al menos Es algo ¿Dónde está? Acá está Y bueno Gente Acá están Las botas AstroSat Supongo que son Los zapatos Angelicales Bueno Y si no Los son Están bien Cool Hace mucho Que no nos sacaban Creo que es De las primeras Temporadas Ahora si se ve bien cool Que la gente Por entrar Y ver el video Se agradece mucho Chau Chau Time to slice and dice Time to slice and dice Dangerous No 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 Yeah, let's go